La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o sea que está viviendo de alguna manera ustedes no lloran, pero ¿sabes por qué? Te quiero, pero yo duerma, su amor, solo un cambio en el mundo con la paz, con el mundo, con el mundo, con el mundo. Con el confuerzo, con el poder de vivir, y con el mundo. y ¿Vale a su alma? ¿Vale a su espíritu? ¿Vale a su alma? ¡Oooh! ¡Oooh! ¡Vale a su alma! ¡Sí! ¡Vale a su alma! ¡Levátele! ¡Levatele el poder de tu amor! ¡Cierra en tu sonido! ¡Levátele! 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 ¡Lévatele! ¡Cierra de sus ojos! ¡Y empieza a llamar! ¡En la manera de gritar! la mareja se reembolsa y empieza a amar al Señor no se duerme ni se distraiga cirre sus ojos y empiece a llamar va a clamar por los derramamientos del Espíritu de Dios porque la gloria de Dios se derrama sobre esta vida oye, oye, oye oye, oye con devoción esta mañana en el nombre de Jesús el que habla en lengua empiece a militar en lengua de Jesús el cuerpo donde usted está empiece a adorar al Señor empiece a hacer la obra de Dios en su vida vamos, abra su boca, no hay mucha gente con la boca cerrada abra su boca, lo que tiene que cerrar son sus ojos, lo que tiene que abrir es su boca, abra su boca ahora abra su boca y empiece a reclamar la gloria de Dios, empieza a decir gloria de Dios de siempre, gloria de Dios lléame, gloria de Dios gloria de Dios, gloria de Dios, aleluya aleluya, gloria de Dios gloria de Dios gloria de Dios Señor gloria de Dios, aleluya, gloria de Dios 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 ¡Oh, Espíritu del Señor, el Señor y el Señor, el Señor de tu Señor! ¡Sajurando el Señor y el Señor! ¡Ahora hay una gran salvación! ¡Te esperamos! ¡Aún la crema tan profunda de su conocimiento! ¡Aquí, Señor, donde solo tu ojo me ha podido escuchar! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Másica Bueno, mis hijos de la Iglesia, yo soy el Señor de la Iglesia, en el centro, para hacer, para hablar las cosas de la Iglesia, para hablar como tú andas en la Iglesia, un de la Iglesia, una buena parte de lo que nos haces en el arte depende de lo que nos está haciendo bien así, es decir, que levanta a fe e implanta al Señor lo que tiene que llamar con tus ojos y lo que hable en tu boca para declarar que toda ligadura, que toda salura cae en el nombre poderoso de Jesús, porque nos levantamos para alcanzar victoria, amén, nos levantamos para alcanzar victoria, amén, aleluya, porque Cristo va delante de nosotros y con sus almas de luz deshacemos todos los ojos del diablo en nuestra vida y en la vida de la Iglesia, es mañana de liberación, amén, es mañana de gloria, amén, es mañana de derrubamiento de la presencia de Dios, amén, es mañana de ser fiel, en gloria de Dios, amén, 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 amén. Hay cosas que no tienes que escuchar. Dizlas que me va a pasar la vacía. Dios que no quieres ver, me dice la vida. Y vos que no tienes que hablar de mí. No, reina, sobreprincipado. Bueno, porque nos quedéis igual. Enseñado a la vista de Dios. Enseñado a la vista de Dios.